Este es el reconocimiento a la Escuela Pedagógica Rita Longa por sus resultados en el 2015. Más del 99% de asistencia de estudiantes y profesores a sus labores y la alta preparación del claustro de docentes, entre otros logros, avalan resultados más que satisfactorios. Por eso, allí se recordó la creación de la Central de Trabajadores de Cuba el 28 de enero de 1939. Ocasión también para resaltar la labor ininterrumpida por más de 20 años en el sector de la educación, a tres másteres en ciencias y la entrega del carné del partido a tres jóvenes destacados. Como invitado especial, Pedro Cruz Pérez, héroe del trabajo de la República de Cuba. La secretaria general de la CTC en las Tunas, Elena Cháguez Leiva, recordó el inicio de la creación de la organización hace 77 años. Llegamos a este 77 cumpleaños con un movimiento obrero sólido, enfrascado en las tareas urgentes de la contextualización del poder económico y en constante batalla por elevar la eficiencia. Damaris Amores Canel, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.